Lolo, lo, 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 lo... Si te toca ir arriba antes que yo porque existe la vida eterna un llevar de parte a mí a un cucumelo por si no yo vi en el cielo Y de parte de los veintidós se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero Primero También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo Por eso si el invierno hace frío también bajó al infierno un poco Al infierno un poco Supongo que nadie se va de todo, espero que exista algún lugar Todos los chicos escucho mis canciones, aunque no los escucho opinar Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no van a esperar mucho y hace mucho que los quiero ver ¡No! 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 Por eso que el invierno hace frío, también bajó al infierno un poco Toma una lista de mis amigos, quiero convencerles que vuelvan conmigo Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los pierdas Mi vida fuimos a volar, con un solo paracaídas Uno solo va a quedar, volando a la derivada Mi vida sí, no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando, le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena, quiero vivir dos veces Para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento Voy a vivir para repetir otra vez este momento Te bajaría del cielo mujer, la luna hasta...